En el Salón Auditorio de la Universidad Técnica de Machala se realizó el debate con los candidatos asambleístas. A la convocatoria asistieron Rodolfo Fernández Vaidal por Alianza Centro Democrático y Movimiento Pachacuti, Daniel Maldonado Gonzaga por el Partido Sociedad Patriótica, Jairo Yaguana Feijó por el Movimiento Concertación y Magner Aguirre Pastor por el Movimiento Sur. La licenciada Karina Benítez fue moderadora del evento. La doctora Amarilis Borja, rectora subrogante, dio la bienvenida a los presentes. La ciudadanía de Machala y la provincia de Loro que se ha hecho presente en esta mañana para poder escuchar de parte de quienes aspiran a obtener un acuerdo en la Asamblea Nacional cuáles son las propuestas de llegar a ser elegidos ellos. Esto ha sido una iniciativa de la carrera de comunicación social y de la federación de estudiantes universitarios de la Universidad Técnica de Machala. Cada candidato tuvo cuatro minutos para exponer su principal propuesta de campaña y un minuto para responder a las preguntas realizadas por el público estudiantil. Tenemos múltiples proyectos por supuesto dentro de nuestra propuesta que va desde la generación de fuentes de trabajo hasta la atención a sectores vulnerables y que evidentemente pasa por una meta que tenemos que volver la mirada al campo. Nuestra provincia es altamente productiva, conocemos las debilidades y deficiencias, sabemos del abandono y tenemos propuestas para ello. Con mucha satisfacción he aceptado la invitación hecha por la Universidad Técnica de Machala institución para la cual labore en calidad de docente por el acto de eficiencia. Ver nuevamente este salón auditorio me trae muchos recuerdos. Estamos acá como candidatos a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica. Son muchos los planteamientos que nosotros como Conservación Nacional Lista 51 y justamente con el liderazgo de nuestro compañero César Montufa tenemos para la ciudadanía en general. pero para no detallar cada una de las cosas y los planteamientos que tenemos nosotros de un programa bien fundamentado y estudiado con un grupo de expertos, les quiero resumir lo siguiente, que el principal proyecto que Concertación Nacional tiene es hacer una prospectiva estratégica, es conglomerar a todos los actores de la sociedad y principalmente a los estudiantes en cada una de las necesidades que tiene la ciudadanía. Nos han pedido que hablemos básicamente de un proyecto de ley, en lo personal voy a propongar de manera especial que se trabaje en una reforma tributaria integral porque estamos de acuerdo que los impuestos han depauperizado la vida de los ecuatorianos. Creo yo que la reforma tributaria que si bien le corresponde de conformidad con el artículo 301 de la constitución a la función ejecutiva es fundamental para lograr el verdadero desarrollo del país. Mientras tanto los estudiantes expresaron sus opiniones por esta iniciativa. Muy satisfactorio, los cuatro asambleístas se supieron desarrollar muy bien y nos supieron indicar cuáles son las propuestas que tienen para la ciudad de Machala. A su vez podemos saber qué es lo que nos van a proponer para nosotros como ciudadanos ecuatorianos. El debate estaba muy bien, la universidad tendría que siempre ser el ente donde programe todo este tipo de debates. Lo que no estuvo bien es que no se hayan presentado los candidatos en su totalidad. ¿Por qué? Porque la ciudadanía deseamos conocer, deseamos saber qué piensan, cómo actúan. Porque el estar en las calles, el pitar y el gritar no es la manera más inteligente de elegir un candidato. ¡Gracias!